TITO Y BENITO Ahora si hijo, por venir aqui con nosotros hijo A nuestro canal El Tiro Niro El Lajón de Rádio Padre, no debería de, compadre Tu crees que a las chamacas le gusta esto ¿De qué está hablando de chamacas hijo? Hay que hablar de su carne hijo De la carnicería hijo Es que el siempre consigue unas gorditas muy buenas dicen hijo Nomás por ser gordilla este lunes El jamón polaco va a estar a mitad de precio ¿Cómo que el descuento no es para las gorditas hijo? ¿Y que si esta flaquita hijo? Ya le vas al descuento hijo Si Benito y ahora que lo mencionas También el domingo vamos a estar regalando Pues carne arrachera A las primeras tres damas que entran al local ¿Que paso hijo? Gente solas Ya no me esta cayendo tus bromas hijo Y usted TIT me esta haciendo enojar Dito Hable de sus descuento hijo El miércoles El miércoles la chuleta La chuleta rosadilla va a estar en especial Para la que se quiera saborear Que ya le di ¿Sabe que? Ya le voy a quitar la menda y el cachuche hijo ¿Pero compadre que que le pasa? Porque sigue hablando de cosas que lo vea hijo Esta faltando respeto aquí Tito Mi compadre hijo No va a faltar el respeto Mis gelatinas hijo Te van a enojar y no me van a dar mis gelatinas ¿Para que quieres gelatina hijo? Si esta vencida hijo ¿Cuál vencida? ¿Qué me sabes? No sea mentiroso Pepe, Pepe no sea mentiroso hijo Todas las que le tienes están vencidas hijo Por eso te da chorro hijo No te quiere decir porque te cae muy bien hijo Es por eso María me compró un casillo y acabó la longaniza en dos semanas Hijo de, ahora si te pasaste de lanza hijo ¿Cuál pasaste de lanza? Una María que no ordene tanta... ¡Cállese hijo! No voy a añadir esa bendiga carmecería de mierda hijo Porque nomás nos enferma hijo Nos enferma hijo Y si los veo haber parados en esa carmecería hijo Los demás hijo